La representante de El Rama, Berenice Quesada, se coronó la noche del sábado como Miss Nicaragua 2017. Quesada además se alzó con más de cinco premios, entre ellos Miss Digital, Mejor Personalidad, Mejor Cabello y Mejor Sonrisa. La nueva Miss Nicaragua es licenciada en Administración de Empresas, Turística y Hotelera. Berenice dedicó su triunfo como Miss Nicaragua a Yumara López, Miss Mundo Nicaragua quien falleció a causa de un tumor. Las finalistas fueron Catherine Medina, quinta, la cuarta Daniela Hodgson, tercera Alison Herrera, segunda Marta Mesa y primera Helen Martínez.